¡La final de la Liga Mundial! ¡Cayó de un solo golpe! ¡Oye, esto no ha terminado! ¡La próxima vez no tendrás tanta suerte! ¡Espera un segundo! ¡Tú eres el Blader Rebelde que llaman Ojo Rojo! ¡Espera! ¿Por qué no me dejas encargarme de esto? ¡Buah! ¡Conoce a tu rival! ¡Este es Ark Valkesh! Un nuevo oponente que derrotar. Podría valer la pena. ¡Muy bien! ¡Adelante! Interesante. Tiene una colocación izquierda. Deduciendo su trayectoria, esto terminará en un segundo. ¡Tres, dos, uno! ¡Lenny Riep! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Gira al contrario del reloj! ¡Esto será bueno! ¡No tienes idea a qué te estás enfrentando! ¡Casi parece un círculo perfecto! ¡Veamos si puedes bloquear esto! ¡Bang Attack! ¡Enloquece, Ark Valkesh! ¡Acábalo! ¡Final Goal! ¡Sácalo de órbita! ¡Ahora! Fallé en mis cálculos. No tomé en cuenta su mejora de defensa a la mitad de la batalla. No soy el mismo Blader que era antes. Debo admitir que has mejorado. Bien hecho. Te venceré algún día. Ya lo verás. ¡Adelante, Valk! ¡Ve tras él! ¡Ahora, Spring Attack! Aún tienes camino por recorrer. Y te falta energía. ¡Dame una oportunidad! ¡Espera, una vez más! ¡Nuévete! ¡Ja, ja! Creo que debes construir más de esas arenas, abuelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya basta, equipo. Es todo por hoy. Continuaremos mañana donde nos quedamos. Es un buen plan. No pueden entrenar duro si no descansan. No me caería mal un descanso. Como sea. No hay razón para pelear. De acuerdo. ¡Es hora de comer! Espero que sirva lo mismo de ayer. Muy delicioso. No puedo parar. Tengo que seguir mejorando. De acuerdo, amigo. Siento que estamos cerca de un gran avance. Y será en cualquier momento. ¿Ah? ¡Let it rip! ¡Frey! Nunca pensé verte aquí. ¿Qué ha pasado? No mucho. No, ya en serio. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes aquí a practicar también? ¡Claro que sí! Una vez más. Esta es la buena. De acuerdo, aquí voy. ¿Es Bolt? Tres, dos, uno. ¡Let it rip! ¿Frey está aquí? ¡Ataca! ¡Spring Wings Launch! ¡Ahora! ¡Train Spin! ¡No de nuevo! Eso fue divertido. ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Aún no terminamos! ¡Aaah! 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 Ya fue suficiente para mí. Por favor, una vez más. Por favor, estás agotado. ¡Aaah! 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 Hasta luego. Hasta luego. ¡Aaah! ¡Aaah! De nuevo. Hay que hacerlo. Hola, Chris Llegaste temprano Igual que tú Debo admitir que me tomaste por sorpresa No estaba seguro de que llegaras tan lejos El trabajo del club dio resultados Tienes razón Ahora logro entender lo que intentabas hacer ¿A qué te refieres? Tu visión viste algo en esos Bladers que yo no pude ver Muchas gracias, vamos a ganar la final Ya veremos, los Raging Bulls están en su punto más alto Para quienes están sintonizándonos Estamos de vuelta en el histórico El Astro Anfitrión oficial de la final de la Liga Mundial ¿Están tan emocionados como yo? El gran goloser en nuestra ciudad Súper, esto es a lo mejor Es un sueño hecho realidad Voy a gritar más fuerte que nadie más Excepto tal vez por Chris Tendremos que hacer un concurso de animación Que comience el espectáculo En la esquina azul llegan directo desde América Son los Raging Bulls Su capitán es la estrella de Hollywood Joshua Burns Y acción En la alineación el Blader mejor calificado del mundo Sigue invicto y es tan misterioso Es Free de la Hoya Junto con estas estrellas están sus leales compañeros Dylan Summers y Bruce Code Finalmente su último recluta Presentamos al nuevo chico del barrio Richard Yellow En la esquina roja estamos en su territorio el día de hoy Así que las apuestas no pueden ser más altas Un aplauso para Beces Sol Primero su capitán El chico maravilla en persona ¡Sí, me vayas, me vayas! Ahora el bólido con el mayor número de fanáticos Rántaro Kiyama El veloz artista con el compinche alado Usa Ackerman Con frases tan filosas como sus dientes Llega Silas Carlyle Y para cerrar con una combinación 1-2 Rickson Clay ¡Ay, ya! La emoción está en el aire Y el corazón se me va a salir del pecho Así que comencemos porque no creo poder esperar más Los duelos tendrán dos puntos por juego El primer equipo en conseguir tres Será el campeón de la Liga Mundial Nuestro orden de pelea será Audaz Luego Kusa y luego Silas ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿Te estás diciendo que no participarás? Tomaré el cuarto lugar Y Rickson, tú irás después ¿Estás dejándome al final? Sí, escuchaste bien Necesitaremos la ayuda de todos Nuestra única oportunidad es usar nuestra fuerza combinada Juntos podemos lograrlo ¡Ja! ¡Puedo vivir siendo el primero! Audaz les mostrará cómo se hace ¡Estoy listo! Yo nací para vivir este momento También yo ¡Ja! ¿Acaso tengo que decirlo? Si ganamos no tendrás la oportunidad de competir La espera terminó y los primeros Bladers son De veces sol, Rantaro Kiyama Y por los Rain Bulls, Richard Yellow Ese tipo causó mucho alboroto Aquí dice que esta es su primera batalla ¿Cómo es eso posible? Cada duelo terminó antes de que pudiera ser elegido ¿Estoy enloqueciendo o lo habíamos visto en otro lugar antes? No lo recuerdo ¿Lo vimos? Viejo, si lo supiera no te estaría preguntando Rantaro Kiyama Finalmente nos vemos de nuevo Lo siento, pero me confundes Guau, eso me dolió No me digas que ya olvidaste como te aniquilé la última vez ¿Ah? En verdad no tengo idea de que... Ya basta Aunque no te acuerdes de mí, no creo que hayas podido olvidar mi Bey No, ¿tú de nuevo? Tú eres Ojo Amarillo Agradezco esta oportunidad No te defraudaré Tienes mi palabra Tengo mucha esperanza en ti ¡Esto es increíble! El Bey que Richard usará se llama Shadow Rocktabor Por primera vez, dos Bey iguales se enfrentarán uno al otro ¿Sabes qué es lo que más extraño de ti? La manera en que tu cara se retuerce cuando vas perdiendo Esta vez el mundo entero podrá verla ¡Nah! Puedes hablar cuanto quieras, no me importa Eres tú el que va a sentir la humillación Tienes razón ¡Es Ojo Amarillo del Snakebit! ¿Cómo dices? No lo entiendo ¿Qué es lo que está haciendo en su equipo? Apuesto a que el tipo que se llevó a Free debió haberlo invitado Mi objetivo final comienza a cumplirse Mi club probará su valor real Creo que vas a quedar complacido Ambos sabemos que soy el mejor de los dos Y no daría por sentado a nuestros Bey idénticos si fuera tú ¿Acaso estás loco? Podría vencerte dormido Pero oye, sigue viviendo en la fantasía, amigo ¡Tú puedes hacerlo, Audaz! ¡Concéntrate! ¡No dejes que te distraiga! ¡Qué suficiente! La clase está a punto de comenzar y te voy a dar una lección Juego uno Primera batalla ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Vamos, Stamina Lounge! Ambos vuelan con la misma trayectoria directo al centro ¡Y Verstel Rocktavor llega primero! ¡Bien! ¡Ahora ya sabes qué hacer! ¡Bien hecho! ¡Has mejorado tu habilidad un poco! ¡Y eso no es todo! ¡Dale algo que recuerde! ¡Conviértelo en confeti! ¡Esta piñata está por explotar! ¡Ay, muy gracioso! ¡Pero tus palabras no te servirán de mucho! ¡Cuidado porque este perro ladra y muerde! ¡Berserk Rocktavor con un final explosivo! ¡Veces Sol gana el juego con un marcador de 2 a 0! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡No! ¡Es tan fuerte! ¡Nunca lo dudé ni por un segundo! ¡Oye, Trap! ¿Recuerdas cuando tomé prestada esta belleza de tu taller? ¡Te debo una! ¡Me alegra que finalmente pudieras controlarlo! ¿Bueno, hice mi trabajo o qué? ¡Por supuesto! ¡Y en grande! ¡Nos diste la ventaja, amigo! ¡Vamos, Trap! ¡Vamos, Trap! ¡Vamos, Trap! ¡Vamos, Trap! Conseguir el primer punto nos da una ventaja. Siempre y cuando no perdamos el siguiente. Tranquilos, no tienen por qué preocuparse. ¡Aquí vamos! ¡Oye, Bolt! ¿Sí? Unirme a este equipo fue por mucho mi mejor decisión. En serio, nuestro club es el mejor. Sí que somos grandiosos. ¡Eso es correcto! ¡Vamos a hacerlo audaz! ¡Láser de... ¡Invencibilidad! ¡Carga completa! ¡Nada puede detenerme ahora! ¡Estoy listo! ¡Está lista! ¡Ahora el segundo Blader de B.C. Sol! ¡Cusa Ackerman! ¡Gran aterrizaje! ¿Pero qué pasa? ¡Presentando el mejor espectáculo sobre la Tierra! ¡Vaya que Joshua Burns sabe cómo hacer una entrada! ¡Hace sus propias escenas de acción! ¡Tanto en sus películas como en la arena! ¡El siguiente duelo tiene escrita la palabra destino, fans! ¡Saquen sus lentes de aumento porque me exfoliaré para ustedes! ¡Tarán! ¡Y anotación! ¡Segundo juego! ¡Primera batalla! ¿Crees que vuelva a hacer su truco y deje que su oponente gane un punto? ¡Actor contra actor! ¡Casi me siento mal por destruirte! ¡Me emociona ver cómo manejarás esto! ¡Aunque no creo que tengas oportunidad! ¡Vaya, eso es nuevo! ¡Joshua generalmente no actúa tan serio! ¡Ok! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¡Las cosas van a ser diferentes esta vez! ¡Así que voy a usar mi modo ultraataque! ¡Listos! ¡Duelo! ¡Ahora golpea con un Warp Lounge! ¿Qué ocurre? ¡Tragedia! El ataque de Alter Cognite estuvo muy lejos del blanco. Predigo mi movimiento. No importa, tengo varios trucos bajo la manga. ¡A todo vapor! ¡Cyclone Wall! ¡Inius ha sacado de su trayectoria! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Sigue pisando sus talones! ¡De acuerdo! ¡Hora de que caiga el telón con mi Tide Drop Tide! ¡Sí! ¡Amo las persecuciones! ¡Directo! ¡Al clímax! ¡Rat Genius! ¡Alter Cognite! ¡Acábalo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Es hora del gran épico final! ¡Ataca Cyclone Counter! ¡Bless Genius con un final explosivo! ¡Los Raging Bulls ganan el segundo juego con un marcador de 2 a 0! ¡Esto puede parecer un gran giro en la historia, pero recuerda que el héroe siempre gana! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Niño cirquero, debes estar orgulloso! ¡Tienes muchísimo talento! ¡Vas a llegar lejos! ¡Ah! ¡Y corte! Autógrafos para los aficionados ¡Buen intento, amigo! ¡Salí a enfrentar a Joshua! ¡Y lo que conseguí fue esto! ¡Hiciste lo mejor que pudiste! ¡No te lo tomes a pecho! ¡Yo estaba seguro de que conseguirías el triunfo! ¡Despierten! ¡No tenemos tiempo para sentir lástima, equipo! ¡Tienes razón! ¡Recupera nuestra ventaja! ¡Hazlo por nuestro equipo! No necesito que me lo recuerden Prepárate, Free. Llegó el momento Bien, el tercer juego será el del desempate ¡Veces Allman da su peso completo es Silas Carlyle! ¡Eso es! ¡Trae el oro! Mientras que los Rain Ghouls Han seleccionado al mejor Blader del equipo Algunos dicen que es de otro planeta Porque su talento no es de este mundo ¡El rey de los Bladers! ¡Free de la olla! Te fuiste de la ciudad después de nuestra última batalla He esperado esta oportunidad de empatar el marcador Puedo trabajar con eso Hagámoslo ¡Podré ir! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Alguien mencionó algo sobre un final explosivo en cámara lenta? Las cosas siguen empeorando. ¿Adivinen quién decidió aparecer? ¡Es Louie! Apuesto que solo vino a distraernos. Pues a un lado, porque estoy ocupado. En el siguiente Beyblade Burst Evolution, máximo poder. ¡Spring Attack! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Spring Attack!